Rodolfo Garay Pineda, defensor de los militares involucrados en la masacre El Mozote, asegura que el proceso contra sus clientes no ha terminado, aunque el juez haya declarado que la matanza fue un delito de lesa humanidad. Recuerde que el caso fue en 1981 y El Salvador se suscribió a ese tratado veintitantos años después y la constitución establece que no se puede hacer una aplicación retroactiva de la ley, los casos tienen que conocerse con la normativa vigente al momento de su comisión. Garay Pineda dice que el juez emitió un juicio subjetivo, por lo que el caso no termina y los militares aún permanecen con los ánimos y la moral firme, porque son inocentes. Porque si está aceptando rechazar, en lo que se refiere a los peritos militares, sí, porque acepta al perito militar extranjero y rechaza a los peritos militares nacionales, que tienen conocimiento y pueden aportar mejores elementos de juicio. Y con el de las antropólogas, no, porque ahí él se limita a recibir el informe de ellas, lo único que no tiene ningún resultado trascendental para el proceso. Jorge Alberto Guzmán Urquía, juez del juzgado de primera instancia de San Francisco Gotera, declaró a los 17 militares involucrados en la masacre de haber cometido el delito de daño de lesa humanidad, realizado en diciembre de 1981. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.